La región Brunca es una de las dos que cuentan con el mayor número de participantes con 945 mujeres. Con una inversión social de 1.125 millones de colones, el curso es impartido por facilitadoras del INAMU y también de Limas, y es el responsable de seleccionar a las participantes y otorgarles un incentivo mensual de 75.000 colones. Las participantes reciben información sobre contenidos relacionados con derechos humanos, violencia, salud sexual y reproductiva, autonomía, organización en redes de apoyo, liderazgo, asertividad, toma de decisiones, ciudadanía plena y proyecto de vida. En este 2020, el proceso ha sido aún más valorado por las mujeres quienes han manifestado lo acompañadas que se han sentido por parte de las instituciones en las nuevas dinámicas personales y familiares que han vivido. Una vez concluido el curso de formación humana, las mujeres contarán con herramientas para construir un plan o proyecto de vida que les permita continuar sus estudios, capacitarse técnicamente, tener acceso a una vivienda digna, desarrollar una idea de negocios o un emprendimiento, entre otros. Gracias. Gracias. Gracias.